Pero ahora para hablar de una pelín más Alegre Ya que estamos en el tema de comedia romántica Y la ideación alegre Ustedes se vieron Paddle Spring Ay perros Que es con la madre Es que se llama ella Sandy Sandberg y Christine Migliotti Esa es esta Y esa es Me dieron que me la dieron También es como Es un bucle Y aparece ¿Cómo es que se llama? El de J.K. Simmons El calvo de 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 Weeplash Que por ejemplo Hay unas grandes Grandes comedias románticas Pero si es un bucle Hacia todo Y no es como la vieja real ¿Vos te pago? No No Te pago la fix Para servirlo así Pero si es como un bucle Y es como ellos Atrapados ahí Siempre viviendo como Una boda Constantemente Y pues ya llega un punto Donde creo que es él Que quiere salir como De ese bucle Temporal Porque Al lo persigue El personaje Que hace J.K. Simmons Entonces están como Tratando de salir de Y encontrar la razón Del por qué Están en ese bucle De esa si no va a ser Spoiler porque Si es una película Del 2020 Pues sí también Como para no ser Que es muy nueva Pero esa película Sí es una gran Comedia romántica Pero voy a hacer un spoiler Sin haberme la visto Dime Vamos a atinarle Hágale Dispare Pero espere Necesito un poquito De contexto El protagonista No pero espere Día de la marmota Una boda Hay alguien persiguiéndolo Ya Pero la de la boda Es la protagonista O es alguien que asiste A la boda Alguien que asiste a la boda Es Han Solo No 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 Es Han Solo No 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 ¿Vos te acordás De este hijo El hijo De Adam Sandler Que cuando Adam Sandler Se coge como una profesora En un piano Y que tiene un hijo Y ese hijo Es una comedia Y ese hijo lucha Con tener el padre Que es Adam Sandler Que es una gonorrea Y que le pone Han Solo Por las películas de Star Wars Es el mismo actor Es una referencia Poco en realidad Exacto Poco complicada La referencia Tampoco tiene tantas pelis De marido Bueno vamos a hacer Entonces el spoiler Y no vaya a decir Si lo atinamos o no No pues Sí 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 Pues bueno Alerta de posible spoiler Aunque siendo nadie Eso es de spoiler Uy qué fue eso Un redor de tambores Muy malo Muy malo La protagonista No Nadie muere La protagonista Va a terminar Esredada Con el esposo No Ay demonios Que aparte Acá pensando También hice Bueno spoiler yo Que Chris Milioti La madre No vean Jaumet Es Jaumet Una gran comedia romántica Sí Muy larga Y espectacular Y perfecta Yo creo que Jaumet Se merece un podcast Solo de Jaumet Uff Parece que es una puta serie O sea como Sí hay series No que hay sitcom No Jaumet Jaumet Así que lo dejaremos Vayan viéndosela La mejor comedia romántica Sí Spoiler Sí Bastante Sí ¿Cuáles son sus Contrincantes? Para Jaumet De comedia romántica Pero serie Comedia romántica Pues Friends Sería comedia romántica Como tal Seinfeld ¿No? Seinfeld Es comedia Dura y pura Cheers Cheers ¿Puede ser comedia romántica? Fraser no es comedia romántica Niabala That 70's Show That 70's Show Sí es comedia romántica Aparece Milacunis Ya sí Aparece Milacunis Es comedia romántica Jesucristo bendito Llévatelo por favor Llévatelo No aguanto más ¿Cómo es posible? Mariquel Tiene Aléjate de todo O sea soy grande Y me están dando cerveza Son las 4 de la mañana ¿Qué más? O sea Con razón el perro ladra Es normal Alojar Alejar El Joker Y todo Igual lo alcanzas Parce Pero igual La serie empieza Es que Eric Logra Pues empieza A molestar Con Donna Ajá Pues es como que Todo nace de esa Pues igual Inicialmente Ellos son solamente Como panas Sí, sí, sí Sí o qué Y Yo no acuerdo Si de hecho se gustan Desde el inicio Yo creo que no No, yo creo que dura Como una temporada Sí, es como que Kelso empieza a joder Por ahí Kelso y Y mira Kunis ¿Cómo se llama ella? Jackie Y Jackie sí son parejas Desde el inicio Fes está muy enfermo Qué chingos Fes Se van como A la nieve A pescar Y entonces como Van a hacer un concurso De que tanto Conocen a tu pareja Y ponen a Kelso ¿Ustedes te van a hacer No Y ponen a Kelso Y a Jackie A decir como El color favorito Y Kelso como Dice cualquier cosa No dice nada Y fue Es como azul Sí Tu mejor Plato Y Kelso como Y ya se vería así como Atún De yo no sé qué Preparado con esto Esto y esto Y ya sí Ese fue esto Toro enfermo Toro enfermo Todo obsesionado Ese es la misma El mismo capítulo Del chiste de la chaqueta ¿No? Que llega Que llega Eric Y le da la chaqueta No tengo frío Y Eric como Mira toda la chaqueta Y está así Kelso Y Jackie es como Y o sea Jackie mira eso Y mira a Kelso como Yo también tengo frío ¿Qué quieres de mí? Que controla el tiempo No puedo Qué chinga Kelso Como termina siendo policía No entiendo nada Como le dan un arma a Kelso Pero bueno eso es otro Es otro tema Y yo creo que otra sitcom Que es comedia romántica Es The Big Bang Theory Se vuelve comedia romántica Bueno sí Por Por Cuestiones de guión